Conformada por 170 sillas que forman parte de la colección del mobiliario de más de 1.100 piezas del Museo Franz Mayer, se inauguró la exposición Silla Mexicana, Diseño e Identidad. Al respecto, el presidente del patronato de este recinto, Rogelio Casas Alatriste, comentó que estos objetos comenzaron a reunirse a mediados del siglo XX. Asimismo, indicó que la muestra contempla dos secciones, 30 ejemplos de la colección Franz Mayer, selección a cargo del Área de Investigación y Curaduría del Museo, y Diseño e Identidad, curada por la historiadora Ana Elena Malet. Esta exposición va a estar dividida en dos partes. Una, la de Diseño e Identidad, en donde vamos a tener 170 sillas de 1.900 para acá. De lo que es todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Estas sillas las tenemos gracias a la generosidad de más de 100 coleccionistas. Más de 100 personas que parte de lo que les ha gustado en la vida es coleccionar y coleccionar sillas. Entonces, en la primera parte van a poder encontrar esas 170 muestras de sillas, vamos a decir, de nuestra época, del siglo XX, en el cual nacieron la mayoría, nacimos la mayoría de los que estamos aquí, y otras 30 en la otra sección, que yo diría que son las abuelitas de estas sillas, que son sillas de la colección del Museo Franz Mayer, que no habían sido expuestas, las teníamos guardadas, y que hoy, que tenemos las 170 sillas a las que ya me referí, sacaremos también estas otras 30 sillas de la colección que todavía no habían sido vistas. O sea, que van a tener la oportunidad de ver, no digo que disfrutar, porque no se vale sentarse, pero sí de disfrutar estas 200 sillas. Por su parte, la curadora de la muestra, Ana Elena Malet, indicó que la exposición Silla Mexicana Diseño e Identidad es un discurso cronológico en el que la silla, como elemento moderno, hace referencia del momento que se está viviendo. Vamos a ver la gran heterogeneidad del diseño mexicano, la gran creatividad, y también una parte de muchísimo humor, que creo que es una característica del diseño mexicano del siglo XX y XXI. La exposición Silla Mexicana Diseño e Identidad, que permanecerá abierta al público hasta mayo próximo en el Museo Franz Mayer, forma parte de la celebración de los 30 años del recinto cultural. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.